Bueno, para que vean esta imagen ya, como está ya, de como estaba a como está, después del incendio, pues ya van a poner la cerca mañana en la mañana, la cerca quedaría más o menos ahí donde está la sombra esa, ahí estaría la cerca blanca, igual que esa, y sería el background ya como tal de lo que es la cerca blanca. Ahí está Tito repellando esa parte de la pared. Hola Tille, ¿cómo estás? Saluda a tu público que te quiere tanto. Espera, espera. ¿Qué pasó? Hay un poquito de cemento más cerca. Ten cuidado. Bueno, esto está lleno de cosas porque ya todo esto va a coger otra onda, sí señor, va a coger otra onda. Bueno, mientras tanto, ay, ayer me dijeron que qué lindas mis flores amarillas, mírenlas aquí de nuevo, disfrútenlas y las de abajo ni hablar, que les cuento, miren aquí, qué linda. Aquí yo puse, no se los enseñé, como una especie de buquete de todas las plantas que yo tenía regadas por ahí, las uní ahí en esta maceta naranja. Señores, ese color que se le dio de amarillo está muy fuerte comparado con este color que es el real de la casa. ¿Ven? Entonces, este color, les dije que me guardaran un poquito para pintar las macetas de ese color, amarillosas así, algunas mostazas y algunas amarillas. En esta ocasión, esta la voy a pintar, a retocar, a repintar con aquella, con aquel color, me va a gustar mucho, sí señor. Bueno, ni vean los regueros, como es lógico, solo vean las partes lindas que les cuento yo. Pero, miren, le hice caso a Verónica Mengíbar, Verónica Mengíbar es una, una suscriptora que yo tengo hace mucho, pero mucho tiempo, que cuando todo el mundo se ubica en lo que son las, la cosa general, ella se ubica en lo que es el detalle, ¿ok? Ayer, ella me dice, ¿por qué no corres? Así, muchas cosas ella me ha dicho, realmente. Yo le he hecho caso en algunas cosas y en otras no, porque acuérdense que aunque yo escuche ideas de ustedes, yo siempre voy a hacer lo que me convenga a mí, porque es mi patio y lo que me guste a mí realmente. Bueno, la cuestión es que, ayer Verónica, y se lo agradezco a todos, ¿ok? Porque hay muchas ideas de ustedes que yo las he tomado y realmente han venido muy bien. Miren, gracias a todos. Anyway, ayer yo había puesto la maceta más corrida para aquí, ¿por qué? Para que cogieran los gajos, toda esta parte de aquí, porque yo enganché los gajos esos con unos straps, con unos sweep tie, le dicen, creo en inglés, no me acuerdo bien. Entonces, la cuestión es que, ella me dijo, ¿por qué no la corres un poco para acá y te ocupe esa parte blanca de ahí? Sí, señor, le hice caso. Primero, yo lo traté realmente en la mañana, pero como ahí hay un desnivel de esas losas que pusimos ahí, quedaba la maceta así de lado. Entonces, subió un poco la losa, Tito la subió un poco y entonces ahora sí se ve bien. Más adelante yo quiero quitar una losa de ahí para que ella, por el hueco de abajo donde sale el agua, salgan las raíces, porque así estaba ella, ya llena de raíces, por eso se puso tan linda, porque cogió la tierra de abajo allá de delante en el jardín. Y entonces aquí yo quiero que haga lo mismo. En esa losa donde ella está supuesta ahí, pues entonces quitar la losa y ya que ella coja, por el hueco ese, directo las raíces por ahí para abajo. Pero mientras tanto, miren qué linda queda, señores, ¿a que sí? Sí, señor. También me dije ayer una suscriptora que es que esta, la joya esta, va a abrir, ¿ven? Es la pucha, pero está al abrir, que va a abrir. La voy a poner aquí arriba para que se vea la flor y poderla ver bien. A ver, así. Miren qué bonita. Ay, sí, ojalá que abra, porque yo pensé, yo nunca he visto flores de joyas, de veras que sí. Siempre he visto las joyas sin flores y las que yo he tenido nunca me han dado flores. Por eso es que estoy sorprendida con eso. Otra de las cosas que les quiero mostrar es por aquí, por el, donde yo le digo el bosquecito, que miren cómo están estas flores, señores. Miren, esta es la planta que la misma Verónica, que se fija más en los detalles. Gracias, Vero. Me dijo que echaba humo cuando salía, ¿no? Nunca la he visto echando humo, la verdad. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que, miren cuántas flores, vamos a verlo de lejos así, me ha echado esta planta, señores. Miren esto. Miren esto. ¡Guau! Aquí puse unas begonias para que se vea más animadita esta parte. Como pueden ver, son diferentes. Estas son de hojas negras y rojizas. Estas son de hojas verdosas, oscuras y rosadas. Estas son de hojas verdes claras y rosadas. Y estas son de hojas oscuras con rosado también. Vamos a verlo desde aquí así, ¿verdad? Hemos visto la vista desde aquí. Miren, acá hay echado allí, el barreno mío allá arriba, porque, ¿qué les cuento? Siempre estoy inventando, me encanta inventar. Aquí está esta otra joya, que está todavía bien pobre. Esta fue una de las que quedó cuando el incendio, que la pude salvar. Y aquí la tengo. Miren esta, qué belleza, señores. Miren esto. Estas son las que tienen la forma de triángulo, de triangulín, triangulín, triangulín. Oigan para mí, triangulito así, sí, señor. Y aquí miren esta que no se la había mostrado últimamente. Miren este coliúm, señores. Qué altura tiene, qué colores, qué les cuento yo. Esto está para comer y para llevar. Está ahí, me dejas hacer el video, por favor. Miren esta, qué linda, señores. No se las había mostrado más desde que la compré. Está allá. Está ahí, ya. Miren qué linda está esa. Están ni a hablar. Están sospechando. Y allá, el palo de Brasil que está. Le quite de abajo los coliúm que yo le tenía puestos. Miren aquella allí, qué linda. Aquella de pocones. Que les cuento que está bello. Me encanta este rinconcito, señores. No se imaginan. Miren esta, llena de flores. Son flores malvas. Miren qué lindas, señores. Miren qué bonita es. Maranta. Ya sé, ya sé el nombre, Maranta. Esta está preciosa también. Esta la estoy salvando. No sé cómo se llama. Díganme ustedes, pero la estoy salvando. Esta de aquí la estoy salvando también. Que estaba un poco guaca guaca. Este es otro tipo de begonias. Que son begonias con las hojas más triangulares. Y las flores son más pequeñitas. ¿Ven? Las tengo en blanca juntas con medio rosada. Rojiza, fucha, qué sé yo. Aquí tengo esta, que es una mala madre. Que es un hijo de una que tengo. Aquí tengo esta, que a veces me echa las flores blancas. Y otras veces es otra maranta. Y me echa las flores blancas. Y otras veces me las echa así como la ven. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue porque estoy oyendo a Tito que me estaba llamando. ¡Dime, tía! ¡Tía! Bueno, déjame dejarlo. Y entonces, bueno, a veces me le echa las flores malvas. Miren que, a ver, qué más les enseño por aquí. ¿Qué más? A ver, miren esta, qué linda. Esta está ahí. Sí, señor. Entonces, bueno, ya mañana. Ay, miren esta, que no se las había mostrado bien, bien, bien. Miren qué linda está esta, señores. ¡Ay, les voy a mostrar la grandota! Mírenla aquí. Mírenla grandota. Ahí está el agua de Tai. Que se la tengo que poner en la sombra. ¡Ay, mi madre! Bueno, miren. No, él tiene agua por todos lados del patio. Miren qué linda está, señores. En el portal tengo la otra. Acuérdense que yo compré dos. Yo no soy muy amante a estas plantas. Pero se ven bonitas, se ven como elegantes, ¿verdad? Miren, vamos a verlo desde aquí. La tengo ahí en el centro, entre los dos sillones. Y esta la tengo puesta ahí. Me gusta mucho esta parte. Ahí es donde se sienta mi esposo siempre, sí, señor. Cada vez que viene para el patio, ahí es donde más se sienta. Aquí esto lo quiero arreglar. Tengo muchas plantas aquí. Las quiero arreglar y ponerlas en forma bonita, decorativas. Todas estas plantas. Y aquí puse dos bolsillos que se salvaron también cuando el problema del incendio. Este incluso, ven, está quemado por ahí, pero pude agarrarlo ahí. Como eso no se va a ver, la voy a pintar, pero no se va a ver porque ahí voy a poner unas plantas que lo van a tapar. El cartel de huelco, no sé si dejarlo ahí o cambiarlo de lugar, no sé. La cuestión es que ahí voy a sembrar dos plantas para que me pegue con esta escena de aquí. Se me vea todo florecido ahí. Y aquí entonces, en este banco, voy a poner, como yo lo tenía antes, un tipo de plantas con decorativas y esas cosas. Esta parte me va a gustar mucho cómo va a quedar. Hoy van a armar la casita igual que esta. Ya la van a armar para ponerla de este lado. ¡Hi, Ti! ¿Cómo estás? Bueno, hoy estoy haciendo sopa de carne de res, con carne de res. Sé que me va a quedar exquisita. ¿Qué les cuento yo? A los niños que yo cuido les encanta la sopa. Sí, señor. Entonces va a haber carne. A ustedes no les interesa esto, pero yo quiero decírselo para darle un poco más de largo al video. Miren ustedes cómo es la cosa. Y carne en salsa. Sí, señor. Con papas. ¡Oh! Y arroz y bananas. ¡Ay! ¿Qué les cuento yo? A comer rico. Alguien me dijo también que las plantas estas... ¡Ay, María Beible! ¡Hola, Mari! Gracias. Que estas plantas les encantan. Que son... ¿Cómo se llamaban? Yo les dije que se llamaban mandevilas. Y son mandevilas rojas. Como pueden ver, las tengo por todos lados. Vamos a verlas desde aquí. Tengo esta aquí. Esta aquí. Aquella allá. Aquella allá. Y aquella. Esta es la más linda de todas. Miren, señores, cómo caen cascadas esto para acá. Miren qué belleza. Ahí es que todas las plantas. Tengo una mano que Dios me la bendiga y me la proteja. Sí, señor. ¿Qué les cuento yo? Bueno. Entonces, ya yo los dejo. Cuídense. Que de lo buenos quedamos, bien, bien pocos. Y bye, bye, bye. De verdad que ahí queda mejor la tinaja esta. Sí, señor. Entonces, bye, bye, bye.